hola chicas este vídeo va dirigido a todas aquellas que necesitan ingresos extras tienen hijos quieren tener su dinero para comprarle las cosas y están pensando en hacer un micro emprendimiento esto funciona así que les voy a dar las indicaciones obviamente yo doy clases de moldería y alta costura los moldes los hice yo les ofrezco aprender de una manera económica vía whatsapp yo envío las clases si son cuatro clases por mes y tienen un costo de 150 pesos les cuento bueno obviamente estos moldes los hice yo son moldes de este jogging hice todos los talles obviamente y en este caso yo voy a hacer un talle 12 les voy a mostrar desde que lo corto cómo se corta un molde o sea cómo va a quedar mi molde si confeccionado en tela de paso pruebo los moldes si de hecho estos ya están probados pero los pruebo en una clase bien ahora con estos moldes voy a cortar sobre un pedazo de tela que yo tengo sí que en este caso es una tela para un jogging determinado y necesito cortar dos yo voy a hacer a uno en cámara sí para que vean cómo se confecciona y consta de tres piezas de moldería un delantero un trasero sí y un bolsillo con estos tres vamos a confeccionar un pantalón de jogging para un colegio si eso funciona todos los colegios privados llevan pantalones de jogging campera de jogging que se pueden hacer este es jogging deportivo frisado esta tela a ver si se ve mejor se las muestra aquí la tienen jogging deportivo frisado esto se puede hacer en este color o se puede hacer en el color que utilice de que esté que sea que sea él el color del uniforme del colegio si le voy a mostrar cómo se coloca el vivo al costado si el elástico y todo lo que tiene que ver con el jogging espero que les sirva